La mulata que viene llenando, la que tiene el pueblo alborotado Tiene un movimiento que se nota y su mirada provoca a todo el que sea cerca La que tiene un tiempo diferente, pero dice mucha gente que hay que andarse con cuidado Dicen que es un diablo colorado Cuando pasa todo hace tres meses por su aroma que enloquece por su cuerpo estructural Pero dice mucha, mucha gente que hay que andarse con cuidado Dicen que es un diablo colorado La mulata que viene llenando, la que tiene el lindo caminado La que se pone ese vestido negro, pegadito así a su cuerpo La que mira así, telao La que tiene un tiempo diferente, pero dice mucha gente que hay que andarse con cuidado Dicen que es un diablo colorado Agua Ten cuidado Que es un diablo colorado Ayúlpare A Honorable A parce Aprende maintain Aprende 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 Aprende